Buenos días, nos encontramos reunidos el día de hoy, los jefes médicos del hospital escuela y la enfermería. Queremos hacer reconocimiento público y pedirle a las autoridades que regulan los precios de los proveedores de equipos de protección personal para los sistemas de salud, para que conozcan las limitaciones a las cuales nosotros nos estamos enfrentando en este momento. Esta semana recibimos los precios de la licitación que se había iniciado en los pedidos 125 y 126, donde recibimos ofertas con precios exageradamente sobrevalorados de insumos de protección personal. El pedido incluía gotas descartables, no hubo ningún proveedor que ofertara. Los gorros descartables que normalmente se cotizan a 92 centavos cada uno, fueron cotizados por el menor precio a 6 lempiras con 50 centavos cada uno. Los batas descartables que normalmente las adquirimos a 18 lempiras con 83 centavos, tuvimos el menor precio de oferta a 250 lempiras cada uno. Y en las mascarillas descartables o quirúrgicas, que normalmente se adquieren a 80 centavos, se recibió oferta del menor ofertante a 18 lempiras con 50 centavos cada uno. Esto al hospital escuela como institución descentralizada le impone una limitante para la adquisición de estos insumos a estos precios, porque comprometeríamos el presupuesto que tenemos para todas las actividades que se realizan diariamente en el hospital escuela. Para apoyar el concepto de la sobrevaloración y el aprovechamiento de empresas sobre la situación de emergencia que vive el país, debo también dejar claro que realizamos un nuevo pedido de batas desde el día de ayer y con más de 60 empresas a las quienes se les solicitó cotización, ninguna ha cotizado hasta el día de hoy, lo que está bloqueando los procesos normales de adjudicación de estos insumos. También tenemos situaciones como empresas que habían sido denominadas como empresas que iban a proveer los equipos de protección a la institución y estas empresas, mediante nota oficial, han dicho que debido a que los precios se han incrementado ya no pueden mantenerse los precios a los cuales se realizó la adjudicación. Ante esta situación, el hospital escuela está muy limitado en el proceso de adquisición de equipos de protección personal. Afortunadamente, pues hasta ahorita solamente esa limitante tenemos. Si la situación se descontrola, probablemente no vamos a tener nosotros la oportunidad de brindar la atención a todas las personas que buscan y que siguen llegando de todo el país al hospital escuela. Recordemos que aunque el hospital escuela no es un centro de hospitalización de pacientes con COVID-19, sí seguimos siendo centro de referencia y de captación de casos. Por tanto, tenemos que garantizar que el personal de salud que atiende a estos pacientes tengan todos los equipos de protección necesarios. Si no logramos mantener eso, el hospital va a tener una gran incidencia de casos positivos en personal de salud y por ende en pacientes que acuden regularmente a esta institución. Por eso de nuevo les pido su apoyo para que las instituciones que se encargan de regular los precios de los proveedores de servicios de salud se pongan la mano en la conciencia y recapaciten con respecto a estos precios porque de lo contrario no va a ser posible hacer las adquisiciones y el hospital se va a quedar desprovisto de estos insumos tan valiosos.